En mi particular punto de vista como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, yo considero que las obras no han sido de alto impacto para la sociedad. Se han hecho de tal manera que solamente reditúe o le sea funcional a unos cuantos ciudadanos. No ha sido de un impacto donde todos los ciudadanos nos veamos beneficiados. Mira, en el tema de las despensas que se reparten por parte del DIF municipal, sí hemos tenido muchas quejas de comunidades como Antonio Amaro, Ignacio Allende, Calixto Contreras, donde hay dos grupos de la tercera edad en las comunidades y el DIF municipal solamente entrega estas despensas mensualmente y muy puntualmente con aquellas personas que la coordinadora de la tercera edad esté identificada con Acción Nacional. Muy bien. Comentar y mencionar por supuesto la actitud que ha tomado últimamente el presidente municipal. Ya se vio en la pasada sesión de Cabildo su actitud negativa, incluso desesperada, ignorando completamente a los presentes. ¿Qué le da a pensar al PRI esta actitud que está tomando el presidente municipal? Mira, sinceramente es muy lamentable que un presidente municipal esté tomando esta actitud porque él es la autoridad principal de nuestro municipio y se está comportando en un tema de desesperación tal vez por la falta de respuesta que le está dando a la ciudadanía. Tal vez a lo mejor ahorita ya se encuentra en una situación desesperante de que es mucha la demanda la que tiene de la ciudadanía y ha mostrado hasta incapacidad para resolver los problemas de la ciudadanía de Guadalupe Victoria. Muy bien. ¿Se reprueba esta actitud que ha tomado el presidente? Totalmente, porque él es quien menos debe tomar este tipo de actitudes de irresponsabilidad porque hasta cierto punto es irresponsabilidad porque no puede estar él jugando, no puede estar él manoteando, diciendo cuando él es la máxima autoridad y es quien debe de comportarse y de mantenerse a la altura de la situación por la que esté pasando y tener sobre todo la cordura para poder estar enfrentando los problemas que como municipio hay en Guadalupe Victoria.